Música 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 ¿Qué tal chavales? Estamos en Mimel Clan Migu Kastrikas en Play en directo de Minecraft Pocket Edition aquí en una nueva serie en el que vemos en play de episodio uno de la nueva serie ¿Por qué hemos dejado Pocket Edition Migu? porque estaba empezando a dar muchos errores porque el mundo es muy antiguo y como sabéis los mundos en Minecraft Pocket Edition es un error que tiene, mi mundo lleva mucho tiempo, no sé como sigue existiendo, os digo la verdad porque hay mucha gente que conozco ¡Ah! ¿Qué? Pues empezamos bien, pero pero, pero, pero estos están mal ¿no? ¿Verdad? Madre mía empezamos bien el mundo en serio tío, madre mía y bueno, en el otro canal sabéis que está Pocket Edition Migu 2 ese no le voy a dejar vamos a hacer una mesa de crafteos y no vamos a poner aquí la mesa de crafteos y parece que todavía no va la y una espada lo vamos a hacer de momento ¡Ay! debemos hacer hecho un hacha y bueno y bueno, vamos a hacernos una casa de Apedul no sé, creo que sí a ver si empezamos bien la serie porque de momento no y no nos va la y bueno, vamos a ver si hay muchos animales o tenemos que vivir de la matanza de monstruos que no es una de las cosas que más me guste porque no sé porque vivir a carne podrida no es muy cómodo vamos a hacernos un pico, un hacha lo que sería un hacha y vamos a hacer como a ver, unas escaleras vale vale es aquí a ver y ahora vamos a poner por aquí a ver, a ver me estoy haciendo un lío mejor no vamos a acabar por aquí vamos a acabar por aquí chicos y si estoy grabando no me va la estoy viendo como me caigo a un sitio aquí no hay nada tío no hay roca, venga ya tío venga ya donde puede haber roca es que no hay cacacuevas en serio tío bueno, dejémonos de roca y lo importante es ahora recoger madera vamos a dejar aquí el vídeo no vamos a dejar chicos vamos a acelerar el proceso y volvemos a luego hasta luego y adiós y adiós y 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 o sea ah ya tenemos la casa chavales ole como se empezó la serie ya tendríamos la serie la casa buen inicio de la serie con ya casita chicos que estamos teniendo un poco de lagreos vamos a ver eso soso 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 queda bastante chiqui bueno ahora vamos a hacer aquí esto no o sea no puede ser es que no sé no sé qué hacer este podría ser como un almacen y ahora vamos a hacer como aquí como un túnel ah no hala ya tenemos todo listo ya sé lo que hacer ya sé lo que hacer y no es que sea mala idea para nada vamos a ver esto de aquí esto de aquí y ahora vamos a abrirlo todo vamos a abrirlo vamos a abrir la casita vamos a quitar las hojas de aquí que molestan y vamos a abrirlo dos dos tres cuatro un dos no dos de dos solo dos esto sería por aquí o sea un bloque de diferencia vamos pero al respecto y aquí sería una casa normal lo que sería una casa normal va a ser como un bunke chicos o sea estilo bunke y baratita la casa ha sido eso está reconocido vale esto por aquí sería esto por aquí y esto por aquí no creo yo no sé sí va a ser va a ser eso a ver sí ya tenemos la casita que yo quería vale ya tenemos lo planeado esta va a ser nuestra futura casa vamos a hacer la entrada uno quita hojas y dos a ver ahora y vamos a quitar lo que serían esos bloques chicos por cierto llevamos bastante tiempo grabando sí vamos a tener que ir dejando el vídeo eh bueno vamos a ver si nos da tiempo si es que no sé cuánto nos ha dado juntando todo puede que nos pasemos no sé vamos a darnos prisas seguro y bueno ya tengo un otro un otro hecho por mí claro eh bueno y está bastante épico si quieren que se lo haga eh hago de o sea me hago de signer os hago otros puedo hacer otros eh me puedo hacer de signer de su canal por cierto y bueno y promocionar y que me te a cambio me tenéis que dar o dinero o promocionar mi canal tenéis que tener más de 50 suscriptores o si no no hay trato o que se nos acaba la madera de la blanca o sea no hay árboles sí este es mira vamos a quitarle la madera es que hemos hecho muy poca madera vamos a tener ya la casa sí chicos preparadita hecha y madre mía tete nueva serie empezamos con casita no está nada mal para nada que está mal eh para nada a ver 29 bloques no sé si me no hombre es que yo también vaya dudas como llegue hola pues no puede ser tío no 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 me va a llegar ni de broma mira vamos a cerrar los bloques a ver y me cago en los las hojas madre mía ma ahora epa epa ahora madre mía le está costando y vamos a ver si nos llega la madera uuuu 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 ay ah bueno pero si quitamos la de este lado que sea que no hemos hecho esta maderita y la madera destilado ya madre mía casa terminadita chicos madre mía casa terminada en un día si señor y encima ni de las malas es eh de la buena y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis y le deis a like hasta la próxima chao chao y